Bailemos la canción del chocolate de Wonka Para los pasitos vamos a hacer como que corremos Cuando pisa a la derecha, mano izquierda y al contrario Y la pierna llévala un poquito más atrás, atrás, inclina el torso hacia adelante Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y hacia enfrente 1, 2, 3, 4 Y ahora con los piecitos vas a hacer talón adentro, afuera con derecha Talón adentro, afuera con izquierda Y ahora patadas, patada con derecha, patada con izquierda Un poco más rápido 1, 2, 3, 4 Ahora vas a ir al centro y vas a saltar Y al mismo tiempo que saltas y llevas los brazos arriba Las piernas juntas en el aire Entonces con talón adentro, afuera con derecha Adentro, afuera con izquierda Patea talón, patea talón Junta, salta y junta las piernas en el aire Lo que sí que me lo inventé Vas a hacer mano a mano como en los umpa-lumpas Ahora agarra una mano porque te la llevas al bolsillo Para sacar el dinero y comprarle el chocolate a Wonka Y como lo compraste y te pusiste muy feliz Vas a hacer este salto Llevas una pierna a la derecha Y esta izquierda va a golpear por abajo con el talón ¡Pum! Y para terminar, él se encuentra con su pareja y le da un beso acá Entonces como estamos solos Vamos a hacer solamente un girito en el lugar Nosotros mismos y hacia atrás Muy bien Vamos a la geografía muy lento De medio lado y vamos con derecha Un, dos, tres Enfrente Un, dos, tres Y talón, talón Patada, patada Junta y arriba Espera y Mano, mano Agarra el bolsillo Saca el dinero Festeja con salto Giro Y atrás El beso Yes, please Muy bien